En unas líneas que te vuelven Miguel Emilio Timba, 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 timba Son explosivos Miguel Emilio Ya los conoces bien Te lo vuelven Miguel Emilio Bueno, y la próxima vez también tramítalos a sus compañeras Véngase vestida decentemente La pregunta última oportunidad que le doy ¿Para qué se usa el espejo retrovisor? ¡Esa la sé! ¡Esa la sé! ¡Esa la sé! ¡Esa la sé! ¡A ver! ¡Para maquillarse! Tiene un cero ¡Tiene un cero! ¡Tiene un cero! Váyase, váyase No lo puedo creer ¿Y? ¿Cómo le fue, chicas? Súper mal Si me hubiera quitado más ropa, me hubiera ido mejor Ah, estabas acá arriba, bueno Listo, tómatela, tómatela que me toca a mí Suerte, ¿eh? ¡Qué culo que tiene! ¡Qué pasa, ¿qué sigue? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a empezar distinto Saludando al profesor, al nuevo profesor ¿Cómo va? Lo han hecho abuelo ¡Qué lindo! Esto ya marca una tendencia extraña Porque usted que se vive tirando con toda la mina acá En el canal Ahora estoy maduro, ya no Cuando todos sepan que es abuelo ya no le van a dar ni cinco de pelota ¿Cómo le va, anciano? Antes de darle la mano, ¿tú dio? Por supuesto, y me puse alcohol Por el caso de que venga la gripe A ¡Ah, chis! Profesora, ¿cómo le van? ¿Le han robado el guardapolvo? Me voy a sacar las gafas ¡Pah! Bueno, me he dicho mucho que haya estudiado Lo veo contento, feliz Anoche se ve que le estuvo dando al tinto Porque lo veo con ese naso coloradito Y esa mirada Y noto que cuando chupa se le aflojan los dientes Y se equivoca A mí sí lo escucho como Se equivoca, fue hablando Arlando así, ya Entonces, vaya que ya, a esa edad Pero estoy contento porque Obviamente estudié ¿Qué estudié? Conducción de automotores O de automóviles O de carros, como dicen aquí Pero bueno, aquí estoy preparado Y obviamente voy A responder correctamente Bueno, vamos a ver ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer! Profesora, por favor Muy bien Se ha sacado el guardapolvo Así mostramos un poquito de carne El culito, ¿eh? Si ese culito hablara Estaríamos todo el día escuchando Bolilla 8 ¡Oh, la 8! Y me lo dice con esos labios carnosos ¡Qué linda la profesora! Obviamente la 8 Bueno, vamos a la primera pregunta Suena a bizcocho Todo relacionado con el sexo Todo relacionado con el sexo Y bueno, el sexo es vida El sexo es vida Y bueno, está bien Por eso usted está tomando las pastillas Porque es lo único que le queda Obviamente Antes de comenzar necesito la modelo viva Si no, mi cerebro no trabaja Que pase la modelo Que venga, que venga Veniendo la cola Veniendo la cola Veniendo la cola Así se baile el tiempo Y ahora Veniendo la cola Veniendo la cola Veniendo la cola Venía la, venía la hora Veniendo la cola Así se baile el tiempo Y ahora A la rubia le le ocurre el sudor Estaba apretado Que le queda el pantalón Eso, vamos Qué linda La banderita, ¿no? La banderita Qué linda Bueno, la felicito Mica Usted baila muy bien No sé para qué necesita La modelo Para conducir Porque esto es Es incentivo Esto es motivación Tener algo bello Acá al lado Algo peludo Y lindo Digo porque no se despira Es algo bello Bueno, eh Últimamente estábamos Estoy El avión me calienta Y qué lindo el alumnado Está todo feliz Sí, pero explíqueme Lo del avión Que acaba de llegar de afuera Porque si no Bueno, pasa Yo trabajo Yo trabajo mucho Y hago Distintas partes del mundo Obviamente ¿De qué trabajas? Viajo Viajo Yo le agarro una moneda Viajo En este momento estuve La semana pasada Estuve en el Congo ¿En el Congo? Llegué y me fui Me asusté Y pegué la vuelta Porque los negros La tienen grande Obviamente Es lo que dicen ¿Podemos parar De decir pelotudeces? Obviamente Obviamente La primera pregunta ¿Se la puedo hacer? Obviamente ¿De qué lado usa el volante Los autos ingleses? Qué bueno que Empezamos con ayuda Eso Eso habla bien de usted Se ve que ha chupado Y está bueno hoy Del lado de adentro No va a estar el volante Del lado de afuera del auto ¿Cómo hace? A ver Me pego con el vidrio acá Y salgo a manejar acá Del lado de adentro Obviamente ¿Sabe qué es? ¿Qué es el volante? ¿Qué es el volante? El volante Para manejar El carro El volante Muy bien No sé ¿Cómo le dicen acá también? ¿Cómo le dicen también acá? Timón 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 Volante Timón es lo mismo Obviamente ¿Sirve para algo más El volante? El volante Por supuesto Es un papel Papel para repartir El volante Para repartir Para informar de los shows De los espectáculos ¡Eh! Gilberto está en el En el estadio Arena Entonces hay volante Para informar de los shows ¿No? Nosotros Con la negrita Hacemos shows privados Y también repartimos volante Ella sale en bola Y yo acompaño Ya, ya, ya ¿Qué tiene que sacar Para conducir un carro? Un crédito Es fundamental Si no hay un crédito No te dan el carro O sea que Bueno, si no Está, está, está Lo alquila Ajá Suponga No lo quiere comprar Lo alquila ¿Y? ¿Y? La pregunta Y hay que tener plata Obviamente Con plata Si no, no te lo alquilan Andá y tenés que pagar Obviamente Y ahí te agregan seguro Tiene un carro más largo Más grande Y ahí le van sacando Vamos, vamos, vamos A la próxima ¿Qué tiene que hacer Antes de arrancar un carro? No me prepotees Por favor No, no Sé que es enano Flaquito, chiquito Y encima cagón Así que no me prepotees Porque va a cobrar Pero para aquí estamos Para estudiar Vamos a la pregunta Obviamente Yo lo respeto Respéteme ¿Quién es que te la repita? Repítame ¿Qué es lo que tiene que hacer Antes de arrancar un carro? A ver ¿Qué es lo que tiene que hacer Antes? Yo por lo menos ir a mear Y si no meo Me dan ganas dentro del auto Y entonces yo me Siempre antes de subir Meo Con la negra también Me echamos una meadita ¿Qué se tiene que poner Para su seguridad, señor? ¿Qué me tengo que poner? Condón Obviamente Nosotros Nosotros nos cuidamos Siempre hay que cuidarse Porque hay que ponerse el casco Porque después uno Uno se mete en la trinchera Y en el agujero Uno no sabe qué va a encontrar Señor, señor ¿Usted sabe lo que es El cinturón de seguridad? Acá lo tengo Para que no se caiga el pantalón Si no Lo que acabo de ver En el camarín Con el anciano No tenía el cinturón puesto Y se le cayó Ni le cuento Dónde estaban los calzoncillos Porque las bolas Estaban en el piso Obviamente Sin embargo A esa edad Ya la bolsa Todos los nylon bens Sin embargo Usted Obviamente Se sorprendió No, no Igual la No, no Me sorprendió Que le puso dos roles A los huevos Por lo menos Por lo menos No se van golpeando Contra los adoquinos Obviamente Y qué lindo Verlo así enojadito Estoy enojado Porque usted no tiene límite Es un grosero Tiempo completo No, no Grasero no Grasero Sí porque Trabajo con grasa También Obviamente Es una grosería Le voy a poner un cedo ya No, no, no Si le he faltado el respeto Disculpenme Pero lo he hecho Con mucha gracia Y con mucha alegría Porque bueno Como usted está por partir Entonces si no lo agarro ahora En estas fechas No te olvides Que el regalo más grande Que tenemos Es el amor de Dios Feliz Navidad Te desea América TV Y Ambar Motor